En el municipio de Villa Vieja, se levanta como un desafío o un misterio en medio de las cordilleras, el desierto de la Tatacoa. ¿A qué viene uno al desierto también? Bueno, la astronomía se volvió un motivo de visita. Han nacido una gran cantidad de preguntas con la vida extraterrestre. Se han observado objetos voladores no identificados. Yo creo que muchos pueden decir, eso de Poncho está loco. Me dicen el oriquito, entonces les dije yo, ¿y por qué? Es el oriquito que ha visto esa vaina. Ha habido mucha, pero mucha afluencia de público, de turistas. El desierto como tal nos ha contribuido mucho a cambiar la forma de sobrevivir. Yo soy César el Detavio y los invito para que me acompañen a hacer un recorrido por los misterios del desierto de la Tatacoa. Somos Región, domingos 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!